Yo me maravillo al ver como algunas ideas me maravillan. Recién estaba pensando que el aire no es tan gaseoso como uno generalmente lo concibe. El aire es tan firme y sólido como la tierra sobre la que camina un elefante. ¿Qué es lo que sucede? Que para que el aire se convierta en sólido es necesario actuar sobre él con una ala. El pájaro, un águila, tiene las alas con tal forma y las mueve de tal manera que trepa como si fuera un elefante sobre una pendiente rígida. O sea que el aire, que yo lo concibo, que mi cabeza lo concibe como una cosa gaseosa que no aguanta nada. No, no es verdad. El aire es terriblemente duro siempre y cuando se actúe sobre él con una pieza adecuada. O sea que el aire se convierte en sólido para cuando actúa sobre él una ala. Y es imposible bajar a un águila excepto que el águila pierda la vida y deje de mover sus alas de tal forma que conviertan el aire en sólido. Cuando nosotros matamos de un balazo al águila que va por el aire, ella se queda quieta y a partir de ahí el aire vuelve a ser gaseoso. ¿No se da cuenta qué cosa insólita que es esto? O sea que el aire pasa de gaseoso a sólido según con qué se actúe sobre él. Si es con un ala, si es con un elemento aerodinámico, si es con determinado movimiento o no. Si yo hago así, el aire es gaseoso. Pero el águila con su ala, si hace así, probablemente se levante ella porque es como si se apoyara en un piso firme. ¿No le parece maravilloso que las cosas se transformen de tal manera según cómo se actúe sobre ellas? ¿Hasta qué punto la realidad en la que vivimos nosotros es como es o depende de cómo actuemos nosotros sobre ella? Pero puede haber un cambio radical, porque no hay un cambio más importante que de gaseoso a sólido. O sea que según con nosotros actuemos sobre la realidad, va a depender si ésta se comporta de una manera X o de una manera completamente diferente. La apuesta, yo le diría. ¿Me expliqué?